He pensado de nuevo en ti y en los viejos tiempos No te nengo de mija Perdón, perdón, es que el final, el principio estuvo mal Así que me concentro, perdón, ahora tomamos Vamos Dos, uno He pensado de nuevo en ti y en los viejos tiempos No te tengo en mi jardín ni en mi clóset nuevo Algo bueno salió de ti y no tiene freno Algo nuevo creció en mí, me sacó el veneno Esta noche estrellas mil, quiero verte luego No tenemos por qué salir, ya me siento pleno Algo bueno salió de ti y no tiene freno Algo nuevo creció en mí, me sacó el veneno Algo bueno salió de ti, algo bueno dijiste en mí Algo bueno salió de ti, algo bueno dijiste en mí He probado de ti, no fue tan bueno He probado lejos de ti, no fue tan bueno Algo bueno salió de ti, algo bueno Algo bueno salió de ti, algo bueno dijiste en mí Algo bueno salió de ti, algo bueno dijiste en mí Algo bueno salió de ti, algo bueno dijiste en mi Algo bueno, algo bueno salió de ti